¿Qué son los petróleos infos? ¿Qué se perdió con el proceso de conquista? Nosotros hemos intentado hacer clasificaciones, si hay clasificaciones, con figuras somorfas, tropomorfas, espirales que abundan mucho, símbolos que reflejan el sol, caras, y nos sirven poco para conocer cómo lucían los hombres, cómo vestían, cómo se pintaban. Los hombres y las mujeres antes del proceso de conquista y de colonización y para reconstruir procesos culturales.